En esta ocasión hablaremos del premio El Soberano y el comentario que hizo la señora de Mozart la Para. En días anteriores, esta joven, a la cual tenemos mucho respeto, igual que a todas las damas, hizo un comentario en las redes dirigido a la empresa de Claro con relación al crecimiento apoteósico que lleva Shadow Blum. Señores, se despertó una hora de comentarios con relación al mismo que ella hizo y luego la joven lo borró. La joven cuando hizo el comentario lucía un poco desesperada, ella lo borró. Entonces esto le hizo lucir un poco irresponsable. Nosotros entendemos que ella debió haber dejado el comentario y si tenía que hacer cualquier aclarando o también pedir disculpa, lo hacía, pero no haberlo borrado porque en vez de lucir bien, lució mal. Y llegamos a ti gracias a Eli Teutí, ahí mismo en la fe.